Ay, yo estoy comiendo mi carne, es bien rico, cabone, es hermoso, es que yo tengo mucho hambre, es que yo tengo mucho hambre, yo quiero comer mi canita, es bien rico, cabone, sin ganas de amarre, es que yo me cansé mucho nadando allá en la alberca, cabone, échame esto también.